Puedes poner la gracia del robot ¿Puedes poner la gracia del robot? Vamos, vamos, sigue un poco o puedes poner la gracia del robot Ok, este tiene... Díganos un poco para que conozcan a los periodistas Que es más o menos lo que es el robot que tiene a su izquierda y a la derecha Claro A ver, este robot Por favor, silencio Al otro lado Este es un robot sumo Acá se encuentra un susto de ultracción En el cual puede llegar a cualquier objeto A más o menos un rango de 30 o 40 kilómetros de distancia El objetivo de esto es invertir a otro robot Este robot es un robot Este robot es construido con kit Pero los robots que vamos a presentar ahí en el concurso de robótica Son totalmente hechos, creaciones peruanas Existen acá en Perú Más de 20 de estos robots que son construidos en diversas universidades Este de acá ¿Han ganado algún campeonato? No No, 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 no Estos no Son solo seres de... Este de acá Este de acá es un robot Bueno... Ustedes pensarán que... Ya antes la lógica nos da que... No se podía parar Así normal Pero nosotros acá tenemos un cirroscopio Que detecta cuando... Cuando detecta un cambio Este robot Ese 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 robot Un motor De ultrafunido Igualmente Que cuando se detecta Se aleja Este normalmente Hacia adelante También podría direccionarlo ¿No? Suparía direccionar A un cierto objetivo Y si detecta algún objeto Lo evita A ver, una pequeña demo, por favor. A ver. La estabilidad, ¿no? Ahí está. Ya corre un obstáculo, ¿no? Ahí está. Está dormido, ¿no? Sí. Ni hija, gracias. Un olor, un olor.